Por el delito de robo, hoy se presentó a audiencia inicial Audi Mauricio Maradiaga, quien expresó que la acusación no es cierta. El joven es originario del municipio del Corpus, a quien lo capturaron hace seis días. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera. La 107.5 les informó Solangi Herrera, quien expresó que la acusación no es cierta.